¡Low, tú! ¿Está en abajo ya, oye? ¿Está quitando puertas? Puertas, che... Vale, que va a abrir... Está ahí, está ahí el pavo, ¿eh? Uno dormido, ¿vale? Muy buenas, primicos. Nuevo vídeo. Espero que lo disfrutéis. Dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Al final, ¿qué os mola más? ¿G12? ¡G15, tío! ¡Cállate ya! Ah, vale. Perdón. Ya tengo yo dos vallas. Vale, mierda. Uy, yo voy a pasar por aquí por mucho bosque. Te voy enganchando vallas. ¿Dónde estás tú, Vario? Y semillas, y semillas. Porque todas las que salgan malas las voy a romper, ¿eh? Si tú estás súper cerca. ¿Has cabido un respawn allí? Estoy picando algo. ¿Para adelante para dónde? No, tío. Ya viene un pazo tonto. Me cago en tus cuernos. Tira por ahí. ¡Piojoso! ¡Uy, que me ha dado una! Tío, pero date una vuelta, hombre. ¡Hombre, go away, bitch! ¡Hay un respawn, man! ¡What the fuck, fucking bitch! ¡Tío! ¡Pero tira por ahí, hombre, que estás perdiendo el tiempo! Estoy tirando a Camila adelante, pero en diagonal. Y me tira la piedra. Pero yo estoy aquí. ¿Dónde? Escucho. Escucha largo. ¡El tío que tengo para mi arco! ¡Será pesado, tío! Pues nada, te voy a correr todo el mapa, pedazo tonto. ¡Loco, güey! Me estuvo la barca, ¿eh? Creo, loco. ¡Tío, qué pedra me ha pegado, loco! ¡Hostia, qué pedra me ha pegado, loco! Me va a matar, tío. ¡Oh, menos más! ¡Qué pesado, tío! Pero, vete, mientras tengo un poco plano... Si no... Haz ahí un starter... Claro, haz un uno por uno con un armario, metes cosas ahí y ahora llego yo y ya está. Peta tu perilla. Tengo armario, hombre. Finel de piedra. ¡Qué muertísimo! ¡Todo de madera! Haz puertas y eso. ¡Mert friendly! Tiene el doble, ¿no? He visto a un negro con un talón a la mano, ojo, porque seguro que soy Jaime. ¡Hostia, mira las planadas que hay allá debajo, hombre! Pero ya, ahí no te vas a meter todas las aguas. ¡Vienen otra vez, tío! Todas las aguas, loco. ¡Esta gente, nano! ¡Tío, tío, tío! Yo he pensado ahí, borde, pero tú mira las planas que... ...por lo que te voy a prender. ¡Ya! ¡Tú, todo el mapa que sigue, tío! ¡Tela, tío! ¡Es pasaco, es que no tenemos! Pero, pero estamos... Estoy muy lejos del río, ¿eh? ¿Verdad? Sí, a ti quieras, es que no hay otro sitio, borde. ¿Qué pedra? No hay ni un puto barrín, solo la mierda esa, tío. Estoy mortísimo, loco. No sé, pero llevo 5.000 de madera ya, ¿eh? ¿Pliparismo? Entra para acá, Julio. Mira, una luna, tío, la reciclo y me pongo saco, loco. A la luna es para los panterres, loco. Hostia, a ver si me va a caer la persiana, Julio. A una hoguera, borde, mientras, porfa. Voy llenísimo, me van a matar. ¿Pero por dónde vas? A ver, a ver que hay que buscarse las pestañas, brother. Voy por la mierda que voy a una semilla, me van a matar. Que no me puedo hacer cura. Veniros, espérate. ¿Tenéis mucho hecho de casa? ¿No o no? Unas tartes. Veniros. Veniros para acá, hombre. Hago yo la casa aquí. Tengo yo materiales de sobra. ¿Qué eres tú? Te tienes que aportar el armario aquí. Nada de igual. No, no se mueve. Toma, retiro seis mil de madera. Dos, tres, cuatro, cuatro mil de madera. Cuatro mil de madera. Te lo he hecho. Yo dejo esto. Voy a salir a picar ahí. Conforme traigáis, ir mejorando todo. Se puede, eh. ¿Cuánto jode? ¿Uno nada más? Un. Un. Ahora sí va a empezar a avanzar esto, loco. Menos mal. Es que si hablo con la tecla, tío, se cambia y se me salta, tío. Joder, hermano. ¿Tengo gente aquí? ¿Soy vosotros? No. Pues tengo la tarjeta roja. Lo que veamos de camino y a uno. Sí. Tengo un tío apuntándome, gente. Vale, me he abierto la puerta. ¡Hola! ¿Quién? Venga, coño. Tío. ¿Cómo recarga antes que yo? Viven allí, creo. Hay que darle falla antes de que entren, eh. Uno muerto. Fuera. Lleva dos, lleva dos. No son ellos, eh. Muerto. Buena. No son ellos. Llevan Thompson. ¿O sí? Pilla tú uno, yo pillo otro. Corre que viven ahí, eh. T4, pillo otro. Vámonos, vámonos. Explosivo y todo. Llevan tarjeta. T4, llevo T4. Vámonos. ¿Lo llevas todo? ¿Has pillado el arma? Sí. Vaya, vámonos. Pues mira, mejor que la tarjeta. El otro tenía algo. T4. T4. Nada más a pelo. T4, 600 de azufre, dos revólveres. Lo han matado. Llevo dos revólveres. Viva. Estos han matado a los otros. Oye, la casa está en dique y de piedra. Estoy mirando a tirar el marco ese. ¿Podéis traer un poco? ¿Para esta cuerda? Sí, para las escaleras. Voy a hacer escaleras ya. ¿Tú traídos? Pues... Piedra a piedra y ya nos vamos a reilear, tío. Las ligas se han hecho ya, eh. Vale. Pues piedra y nos vamos a reilear. No, gracias a T3 o 3 pepo y... Mira, me llevo 6 pepo, 2 pepo y yo procedo. Todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Así que lo dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo. Hago directos todos los días. Vamos, vamos. Con dos escaleras tenéis que subir al techo, eh. Está abierto, está abierto. Llevo atrás, tío. Vale, pero una para sarta, para meterme en los PIC. Nos ha visto, eh, nos ha visto. Para los PIC. Va para ahí, va para ahí, va para ahí. De nada, eh, Jaime. Para arriba, para arriba, uno, arriba, uno. Matadlos de arriba. Venga. Empezamos a petar, eh. Me dirijo con espalda para subir rápido. ¿Empezamos a petar? Espérate, grumoso, va. Me voy a tirar al techo rápido. Venga, va. Uy, las carreras las has puesto en el sitio clave, loco. Ahí tenía que petar. Voy, eh. Aquí, aquí. Dani, ahí, en la esquina. Aquí falta uno abajo, eh. ¿Qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? Aquí falta uno. ¿Qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? ¿Qué ha pagado? En abajo, allá, ojo, allá. Estoy quitando puertas. Puertas, cheque. Vale, que va a abrir. Está ahí, está ahí el pavo, eh. Uno dormido, ¿vale? Le he metido Pepo, muerto. Cuidado, 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 cuidado. Tira granado, no te metáis. Estás tirando. Cuidado, cuidado, cuidado. Estaba en la escalera, eh. Estaba en la escalera. Oye, aquí yo... No puedo salir de aquí, eh. Ayudarme, eh. Nada, man. Pero escúchame, ¿por qué? Ayudarme. Vale, ¿no tienes Pepo? Le meto otro, nada. Le meto otro. C4. Métele un Pepo, eh. Conforme se rompa la puerta. Por fuera. Métele Pepo, eh. Subí, ponte, ponte. Subí, ponte. Subí, ponte. Subí, subí, subí. Ponte. Ponte. Venga. Subidme. Subidme si podéis. Toma, toma, súpete, loco. Por favor, podéis subir arriba. Armario roto, eh. Voy a poner armario. Hay un C4 en el suelo, eh. Vale, vale. Aquí hay un antigriffeo, aquí hay un antigriffeo. ¿Me escucháis, chavales? Sí, 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 sí. Que alguien sube arriba, por favor. Va a ir a buscar un HB que está aquí muerto. Madre mía todo lo que tienen. Escuchadme, cuidado arriba, eh. No hay viento lo que tienen. Eh... Lugo, ayúdame a reventar el armario antigriffeo. ¿Dónde están? Este será, este es de la derecha. Joder, cómo están, eh. Un detalle, tío. Chavales, gente en el techo cubriendo ya. Aquí hay un tío, aquí el pinto en el rojo. Loco, van a matar, tío, es que no. Cae, loco. Hay un tío aquí, equipado, eh, que puro, loco. Da otra vuelta. A ver, Mario, eh. Qué? No lo podéis matar, colegas Klob, ayúdame Klob, ayúdame Klob, quítale la arma Klob, quítale la arma Klob, quítale la arma Klob Quédate a colqué pa' mover Quédate ahí pa' mover luz Klob, quítale la palabra Habeí partido sacos Arriba tienen sacos eh No,ake sal Escucha, escucha. Ven, ven, ven Klob, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Ah vale, agarrado 있�ardo ¿Cómo os ponéis alguno, eh? Carmaros. Tengo ciento y pico de HQ encima, ¿qué más? Dame HQ, Jaime. Una caja de azufre casi, ¿eh? Estoy para abajo. Arriba hay ropa y eso, ¿eh? Muchas ropas. Tienes escalera puesta ahí, bro. Vale, voy a cerrar aquí como puedo. Cuarta por abriendo, ¿no? Necesito que subáis a mover el Luz de arriba. Y ya chapas aquí arriba, creed por culo. Mira, Tore, escucha. Sube dos paredes aquí. Aquí en este cuarto. Ok, ok, ok. Next weep. Next weep, man. Next weep, all-way pitch. Vaya mierda el suelo este, no se puede andar bien. Mira. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Mira la ropa que hay abajo. No, no, no. Mira, mira esta caja. Bueno, con la ropa, hermano. Mira esta caja, bro. ¿Qué hay, Pia? ¿La puerta arriba abierta? Sí, está partido arriba para salir. Pues nice, ¿no? Esta es la subida, ¿no? Pues vamos a bajar otro para abajo, borde. Pero la pista ya. Ah, mira. Bueno, esta caja, en verdad, llena pura mierda. Yo me encontré un T4 en el suelo. ¿La han encontrado? Sí. ¿Un T4? Sí. Yo me encontré otro, ¿eh? No sé, 4 y 2.000 de pólvora. Voy a encontrar el suelo. Nice. Vamos a esperar que se relaje un poco la zona. Y ya movemos, ¿no? Cuando quereis nos vamos, ¿eh? Voy full arma. Venga, vamos a enviarle. ¿Por qué lo que es el timón? ¿Derecha? No, en el árbol. Vamos a chamepear a lo que se ha hecho ahí. Lo he visto en el árbol. Pero ya no lo he visto. Vale, uno a la piedra. Vamos a pichar entre la piedra. ¡Qué chido, chaval! ¡Basta! ¡Borra, te borra! Me sale disparando, chaval. ¡He da dos! Keith Hoss. ¡Ke hand shot! ¡Ke da uno! Sí. ¡Ke da la HQ! Me da a HQ me da 2. Yo le he dado head shot realizesità al HQ. Onde está. Estoy davidario. ¡Abajo tu ya boardes! ¡Aaaaaaaaboo! Está rodeando, sí. Lo tiene debajo tuya. ¿Por dónde detrás? Muerto, muerto, muerto. ¡Ay, que me caí! ¡Viene a derecho! Cuidado. Cuidado, bro. Cuidado, madre. No, tío. No tengo cura. ¿Vale? No, 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 no. que me ha tirado los pepones y así 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 y y y No, 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 no. Está lleno de explosivos. He hecho unos cuantos, pero estaba esperando que se quemara azufre. Ya he quemado esto. Y ahora voy a unos cuantos más y ya vamos a raider. Venga, a ver, que el Dani tiene que irse. A ver, lo tiene. Mi coleguita tiene que irse. ¿Cuántos pepos nos llevamos? Todo. ¿Todo? Sí. Pues cinco y cerdo. La han hecho el trampo, eh. Vamos a probar el trampo, ¿no? No, no llega, yo creo, ¿no? Sí. Que llega. ¿O no? No sé. Y llega, llega sobrado, loco. Tiene muchas puertas de chapa, eh. Sí, sí. ¿Has tirado la explosiva? Eh, yes. Lo que me llevo es mi propia AK para tirar explosivas. No se me ha olvidado Beyoncé. ¿Esto es una Lonnie Tokio? ¿Ha venido aquí o qué? Vaya, toda la Lonnie Tokio. Mira, el mismo campo. Corre que se está cayendo. Sí, mira, eso es el territorio. No, ya estáis ellos. Vale, amigo. Escucho. Déjalo, dale, amor. Toma. Tira la explosiva. Sí, sí, sí. Los tiran para dentro, ¿eh? Pues no sé yo. Serán full cuarta. Meten a full. Sí, ahí está el nombre más. Sí, sí, el núcleo sí se cae, pero no sé si tendrá puertas por algún lado o por bajar. Te quedan los otros. Cortaros. Por ahí central. Sí, loco. Espera. Por ahí central. Para esta 37 de vida, ¿eh? Opa, de la izquierda. No me digas que desperdiciar. Bueno, no. Está bien. Hoy está todo vacío, ¿eh? Está todo vacío, loco. Métale, métale. ¿Cuánto está? 37 explosivas. Está todo vacío, loco. Ya verás. Mira, media caja, un poquito de azufre, metal. Bueno, entonces no han despaneado, creo yo. Hay que estar por ahí, hay que estar por ahí. Tres. Métale, pepó. Métale, pepó. Vale, dale. Métale, pepó. Métale, pepó. Hay que matar a esperar. Vini? Seguro por puertas fuera de salir más rentable, ¿ya? Mete las explosivas, Jorge. Retargo. Mucho de esto quemado, metal quemado aquí, una fila de aquí, de aquí, en otro, mira donde está durmiendo, pero otro. Sí, por puertas pueden ser mucho más golpey, ¿eh? Suelta aquí, dos mierda, me toco, salíroso, salíroso, depo, 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 explosiva, aquí compo en el suelo, una mini caja, mil descrash. No, 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 no. Tira todo vacío, vacío. Eh, el loot seguramente, segundo piso. Eh, mucho, aquí hay más metal, ¿eh? Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Uff, queda mucha gente. Oh, partas de chapo, que bien. Te meto, eh. Métale al lado que tú quieras. Cuidado. ¿A este? Venga, pues ese. ¿A este? Sí, en medio, en medio, en medio. No me da las alas. Esto va a estar, claro, esto va a estar. No me quedamos alas. ¿Lo hemos pillado? ¿Armas? No me da nada de armas. ¿No puedo inferirlo a la base? Tío, voy a pillar madera algo, voy a pillar madera, tira. Bueno. Aquí hay una caja de compo en el suelo, eh. ¿Hrafteo puerto simple? Ojo, es que este está dormido con sombrero y con arco, ¿eh? Me llaman para arriba, dudo que tengan nada, ¿no? A ver si te tengo que meter un socher ahí. O esa está abierta desde fuera. No creo. Eh, no, no, no. Solo el medio está abierto. ¿Y la piedra? ¿Quién lleva la piedra? No, os pillas esto, tú. Nada, nada, nada. ¿Miramos estas por si las moscas ya? Vale. ¿Le meto? Mételo, joder. ¿Estás poniendo el poder? No, 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 no. ¿Cómo me alubreí? ¿Eso? ¿Qué es pejaro, no? Dos de loubreí, la lámpara. Mira, mira, aquí están durmiendo. Mira, mira, azufre, azufre, azufre. Dos líneas de azufre encima. O una caja de azufre, ¿eh? Y tercer piso de drama. Pero no. Caja de azufre, no os va. Esta es su vida. Se notaba que había cogido azufre, ¿eh? Mira, lo voy a pillar. ¿Te has sujetado bien? ¿Qué es? ¿Tienes escaleras? Por un pepo. Tres todavía. Tres todavía. Ua, pero esa es la puerta de los PIs. La buena es la del viaje. ¿Cómo se ve? Más luz, lo uno aquí, lo otro. Cuatro luchos, po... Más. No, eso no, eso no. ¿Y como entran a los PIs? ¿Cómo se ve ahí, no? Es el otro PICO, PICO. Ah, que piquean por esa mierda. Mierda, ¿no? Claro. Pues tienen aquí cuatro... No, todavía no hay esto. Todavía no se ha terminado, ha pasado. Bueno, tienen cuatro habitaciones más. ¿Tendrán aquí la arma y eso? Ya, les diré. Quitadlo de allí. O... Vete a la Dani. Vete allí. Si allí no hay nada... Si allí no hay nada, no miramos nada. Mira, camas... Mira, sí que hay, loco. Mira esa caja. Vamos a petar la otra, ¿eh? Nada. Nada, ¿no? Nada. Anda, que si fuéramos a petarte la primera, fuéramos a dejar este. Sí. Bueno, pues ya está. Está bien la caja. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. 只有 primero en el vídeo. Kiitos. FiQá, en el próximo vídeo.